Hola, mi nombre es Paola Roa, hago parte del Espacio Educativo y Cultural Prosa del Mundo y estamos muy contentos de participar en esta semana dedicada a la palabra y agradecemos mucho la invitación para poder decir estas palabras y ser escuchados. Bueno, en las cosas en las que estuvimos pensando para poder aportar a esta conversación son dos que queremos expresar y quizá contar con la posibilidad en algún momento de Viva Voz poderlo ampliar y alimentar también con lo que las y los compañeros de esta actividad también aporten. Por un lado queríamos expresar nuestra inquietud y nuestro interés por la palabra que podríamos llamar pedagógica o la palabra educativa por la oralidad educativa y la oralidad pedagógica que son oralidades y palabras que nos llaman, que organizan nuestro trabajo, que organizan nuestras militancias. Nos interesa abrir espacios para estas oralidades, para la palabra y la oralidad educativa en términos de espacios en donde podamos reunirnos en la vida cotidiana a compartir saberes, inquietudes, perplejidades, búsquedas, investigaciones en torno a diferentes asuntos de la vida, del mundo, de nosotras y nosotros mismos. Y la palabra pedagógica o la oralidad pedagógica entendida como aquella de la que nos hacemos conscientes quienes somos profesores o bibliotecarios o mediadores de lectura o, en fin, personas que tenemos como oficio la educación. Una palabra que nos parece también importante circular entre nosotros, reflexionar entre nosotros porque, por supuesto, la palabra pedagógica condiciona muchas cosas de las prácticas pedagógicas y esa nos interesa, sobre todo en perspectiva crítica. Bueno, y es un interés que proviene del hecho de que la palabra educativa y pedagógica así como la educación y la pedagogía misma están, o al parecer, están encerradas en la escolaridad, ¿no? Quedan relegadas a la vida de la escolaridad, entendiendo por escolaridad la escuela, propiamente dicha, pero también los ámbitos universitarios y otros espacios donde se escolariza el saber. Y, bueno, pues lo que nos parece interesante es movernos en torno a la necesidad de que esas palabras, de que esa palabra, que es el lenguaje, como las prácticas pedagógicas mismas, salgan a la vida cotidiana, salgan al barrio, salgan a la comunidad, salgan de la escuela, de lo escolar. Más que de la escuela, de lo escolar. Nuestro trabajo, gran parte de nuestro trabajo, tiene que ver con una crítica a la escolarización de la sociedad, sobre todo desde la propuesta que hace Iván Illich, para lo cual no tenemos tiempo en este espacio, pero, bueno, allí hay una apuesta con la palabra, con la oralidad, por parte de nosotros. Por otro lado, estaría la reflexión que nos hacemos sobre la palabra escrita, en el sentido en que es una palabra con la que trabajamos todos los días, en tanto tenemos una librería. La librería es el modo de sostenimiento de nuestro proyecto educativo y cultural y, por supuesto, implica la selección de los libros que queremos compartir y proponer a los lectores y a los transeúntes, pero también a las personas que participan de los procesos educativos y culturales que desarrollamos acá. Bueno, por un lado, esta idea de la palabra escrita la elaboramos desde pensar las hegemonías letradas, las hegemonías de lo impreso, que son también hegemonías culturales y económicas, como quienes pueden o tienen las posibilidades de manera más amplia de poner a circular su pensamiento y su palabra a través de lo impreso, son también quienes detentan condiciones económicas y medios de producción que así se los permiten, tanto tecnológicos como económicos. Y en ese sentido, pues nos interesa explorar, y es lo que disponemos acá, proyectos editoriales autónomos que cuentan con otras búsquedas, otras opciones de sostenimiento de sus proyectos, que además están atravesados, sus contenidos están atravesados por urgencias sociales, políticas y poéticas también, por supuesto, pero en diálogos con el presente y con nuestras circunstancias, digamos, vitales. Y son proyectos que consideramos que hacen parte de la palabra escrita, en tanto son impresos, pero que provienen de dinámicas de vida, de oralidad y de trabajo colectivo muy fuertes. Bueno, también haría parte de otro espacio de conversación más amplio. Por otro lado está la palabra que tiene que ver con expresar la palabra impresa, que expresa el pensamiento crítico, principalmente disponemos, queremos ofrecer libros que están relacionados con la perspectiva crítica, principalmente las filosofías. Consideramos que la palabra filosófica es una palabra muy rica, que nutre mucho nuestro lenguaje, pero también nuestra escucha y principalmente nuestra comprensión de las realidades y de las circunstancias en las que vivimos, nos interesan las filosofías que se plantean no como explicadoras, sino como buscadoras de puntos de apoyo para comprender. Entonces, bueno, allí hacemos una selección y casa de libros que tengan que ver con esto. También la filosofía escrita, la palabra escrita de la filosofía es muy oral. Y por otro lado está la palabra poética, que ocupa también un espacio muy importante dentro de nuestro proyecto, justamente en diálogo con esa palabra del pensamiento crítico, una palabra, pues la palabra poética como posibilidad también de ampliar nuestra sensibilidad y nuestra escucha a lo que no es explícito, a lo que no está dado de manera obvia dentro de las circunstancias, la realidad, el lenguaje, y para lo cual tenemos que agudizar nuestros sentidos. Y creemos que, bueno, la poesía nos permite eso, además de muchas otras cosas, ¿no?, de gustos, de disfrutes, de cosas no tan sofisticadas, digamos, como las que dije ahora. Pero bueno, un poco eso. Esas dos dimensiones de la palabra nos interesan. Por un lado, la palabra educativa y pedagógica, la oralidad educativa y pedagógica, y por otro lado, la palabra escrita en tanto expresión de pensamiento, de oralidad y de vida. Sería eso, un poco.